Muy buenas tardes, quiero saludar en primer lugar con la venia de los honorables representantes a los miles de estudiantes que hoy nos ven y nos escuchan en toda Colombia y a mis estudiantes de la Universidad del Magdalena que se concentran hasta ahora en la Plaza de Bolívar en la marcha tal vez más grande en la historia del departamento. Un saludo para todos ustedes porque ustedes son los protagonistas de esta gesta histórica que nos permite estar aquí en este recinto sagrado de la democracia colombiana. Muchas gracias a la Cámara de Representantes por abrir este escenario. Yo traía una presentación con algunas imágenes, no sé si se puede proyectar, está ahí habilitada, si no igual les voy contando porque a veces dicen que una imagen vale más que mil palabras. Mi intervención se va a centrar en el efecto que ha tenido el sistema de aseguramiento de la calidad sobre la financiación de las universidades. Y un tema muy recurrente que nos afecta siempre y es que reiterativamente los medios de comunicación publican cosas. Ninguna Universidad de Colombia entre las universidades 500 mejores del mundo, ninguna Universidad de Colombia entre las mil mejores universidades del mundo y dependiendo del ranking siempre surge ese cuestionamiento. ¿Por qué Colombia no tiene universidades de talla mundial? Y lo que yo les quiero contar es que no tenemos universidades de talla mundial porque no tenemos recursos ni inversión de talla mundial. El Banco Mundial, a través de un estudio de Salmi, que es muy curioso, al Banco Mundial se le hace caso cada vez que dice que hay que recortar cosas, pero no cuando dice que hay que invertir más. Dice, las universidades de talla mundial tienen tres cosas centrales. Unos recursos abundantes, sobre todo de presupuesto del Estado. Una concentración de talento, sobre todo los mejores estudiantes, los mejores profesores, los mejores investigadores. Y una gobernanidad favorable con un marco normativo que respete la autonomía de las universidades. En ninguno de estos tres aspectos, pues hemos sido beneficiados como universidades. El sistema, ya lo han dicho, ha experimentado crecimientos muy significativos. En el año 2003 solo había 98 grupos de investigación categorizados en conciencias. Hoy tenemos más de 5.000. Solamente 835 profesores, que era más o menos el 15% de la planta docente, tenían título de doctorado. Hoy tenemos 4.375, que corresponden al 37% de docentes con doctorado. Eso en cuanto al talento. En el caso de la Universidad del Magdalena, una universidad pública regional, con la transferencia per cápita más baja de las acreditadas, teníamos solo 4 doctores en el año 2003. Hoy tenemos 84, que es el 37% de una planta docente insuficiente. Teníamos un solo grupo de investigación y en 15 años subimos a 49. En cuanto a los programas acreditados, todos los gobiernos desde que se montó el sistema de aseguramiento de la calidad sacan pecho, orgullosos, de lo bien que ha avanzado el sistema y de cómo cada vez más universidades avanzamos en esos procesos. Pasamos de dos universidades acreditadas en el 2003 a 19, porque hay que contar unas hermanas que tenemos, que son las instituciones técnicas y tecnológicas, que también hacen educación superior en las regiones. El sistema de educación superior público no es solo universidades, es también instituciones técnicas y tecnológicas. Y si a nosotros no nos alcanza, a ellas tampoco les sobra, por supuesto. De esas ya hay dos acreditadas por alta calidad. Hoy tenemos 549 programas acreditados de alta calidad, que incluyen no solo pregrados, sino maestrías y doctorados. En el caso de nuestra universidad no teníamos ninguna, ni teníamos acreditación institucional. Hoy tenemos siete y tenemos acreditación institucional. Pero ¿y la plata qué? El presupuesto de las universidades pasó del 2003 al 2017, 2.5 billones a 2.9. Todos esos resultados en investigación, en calidad de profesores, no han estado acompasados del aumento en la transferencia ni en los recursos por calidad. Cuando estamos hablando de sobrevivir, de plata para pagar la nómina, pues nadie piensa en calidad porque no se puede hacer calidad con migajas. No se puede hacer calidad con 55 mil millones de pesos a la base para el año entrante. Yo estoy muy preocupado porque nosotros, al igual que Nariño, que otras recibimos una acreditación con unos recursos insuficientes. Entonces es preferible no acreditarse porque ¿qué problema se consigue usted al avanzar en procesos de calidad? Si hacemos ese símil, tenemos brechas de talla mundial, no tenemos universidades de talla mundial. El planeta es inmenso y gigante. Es el gasto público y privado en educación superior de los Estados Unidos, 45 mil dólares al año, de cifras de 2013. El que sigue es el de la OCDE, el club de buenas prácticas al que entramos, pero con descalzos y con los pantalones rotos, porque no invertimos ni siquiera cercanos a lo que invierten los países OCDE. El que sigue es la Unión Europea, 13 mil 500 dólares. Colombia está en 6 mil 300 dólares, incluyendo público y privado. En público solamente estamos en 2 mil 200 dólares per cápita. Tenemos 5 mundos de distancia de las universidades de talla mundial. ¿Queremos universidades de talla mundial en los ranking? Pues tengamos presupuestos comparables con esas universidades. Y en el mismo sistema tenemos asimetrías insostenibles. El planeta grande es el promedio de las acreditadas del SUE. El planeta pequeño azul no es las universidades. Es lo que se transfiere para educación básica y media. Tenemos universidades como Cundinamarca, Pamplona, Guajira, Cesar, que reciben menos que lo que recibe una Secretaría de Educación por estudiante para básica y media. Es decir, tenemos educación superior con presupuesto inferior. Eso es absolutamente insostenible en el tiempo y claro que no es culpa de este gobierno. Este gobierno heredó la desidia de gobiernos anteriores que nos querían volver los más educados a punta de lema y eslógano. El compromiso con algo en política pública se refleja en la prioridad de los recursos, no en las declaraciones ni en las buenas intenciones. Este es el tema salarial de los profesores. Ese es el promedio de 2012. De salario de enganche de un recién graduado doctor, 180 mil dólares anuales. Nuestros profesores están en promedio en 20 mil dólares anuales, más una costosa reforma tributaria que nos castiga grandemente. No somos los profesores universitarios los que estamos quebrando las universidades públicas. Y brechas de formación de talla mundial, por supuesto. Las universidades de élite tienen una alta proporción de matrícula de posgrado. El SUE solamente tiene un 7%. Y hay dos universidades públicas que para este año no pudieron ofertar ni un solo posgrado. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de nuestros jóvenes si la universidad pública no puede ofertar especializaciones, maestrías ni doctorados? Porque estamos sobreviviendo para mantener a duras penas el pregrado. No podemos pretender educación superior de calidad con financiación inferior. Los 500 mil millones propuestos ayudan a la urgencia inmediata, pero no apuntan a calidad. No ayudan a reducir brechas entre las regiones y no apuntan a la sostenibilidad de las universidades. Ahí están los requerimientos, mis compañeros los han hablado. Tenemos universidades como el Colegio Mayor de Cundinamarca, que se llama universidad y ni si tiene sede física. Es lamentable y vergonzoso para un país que quería ser el más educado que tengamos universidades que funcionen y sedes prestadas. Cada vez que nos sometemos a acreditación, señores representantes, los que no conocen el sistema, están todas esas variables. Y todas valen plata. Aumentar el número de profesores de planta, disminuir los catedráticos, más laboratorio, bases de datos, internacionalización, movilidad, con la misma transferencia, que cada año se deprecia sistemáticamente. Yo quiero plantearle al SUE que pensemos que si no se destinan recursos para fomentar la calidad, ninguna universidad avanza en renovación de acreditaciones, ni de programas, ni institucionales, porque si no se garantizan recursos para la calidad, lo que vamos es a pauperizar la educación que estamos brindando. Hemos llegado al extremo, señores congresistas, que nos toca financiar los tiquetes de los pares del CNA porque muchas veces no tienen presupuesto para ir a las visitas. Eso es vergonzoso y lamentable. Actualmente, obtener la acreditación por alta calidad de programas académicos y de las instituciones no conlleva la obtención de recursos adicionales para su sostenimiento. Por eso, es inviable en el largo plazo. Está la famosa respuesta de George Bush cuando le dijo que las universidades norteamericanas se llevaban mucha plata en investigación. Le dije, si usted cree que la educación es cara, pues ensaye con la ignorancia a ver cómo les va. Yo entiendo las limitaciones presupuestales, pero educación superior pública de alta calidad transforma vidas. Yo fui vendedor de la playa, carpero, lanchero, yo soy rector de mi universidad y soy doctor e hice mi maestría porque una universidad pública en la que me duele. Yo pagaba 12 mil pesos, hoy alguien como yo tendría que pagar 700 mil. Si yo fuese ese mismo joven que entró en el 95, estaría todavía en la playa preguntándome por qué no hay un gobierno que me garantice educación de calidad para transformar y cambiar mi vida. Y sueño que los 20 mil que tengo allá puedan hacer lo mismo, pero los 700 mil que están hoy en el sistema, pero los 800 mil que no entran al sistema también pueden hacerlo. Educación de baja calidad, ni gratis, ni regalada, ni subsidiada. La fortaleza del Estado, y ya con eso voy terminando para que no me corten, no necesito los dos minutos con uno solo redondeo, no se puede medir porque compremos aviones o visiles para disuadir al vecino. Hicimos la paz para buscar más recursos, para construir un paz, un país con educación. La calidad y los servicios sociales que brinda un Estado, esa es la fortaleza del Estado, no los policías correteando jóvenes, sino los jóvenes en las aulas de las universidades. Esa es la mayor prevención hacia lo que se necesite. La educación es nuestra mejor arma y es la única arma que no destruye a nadie, sino que construye vida. La lucha por la defensa de la universidad pública tiene que continuar y yo le quiero pedir al señor presidente Duque, que es un hombre joven, que cree en el emprendimiento, demuéstren al país y a quienes no votaron por usted que tiene intenciones de resolver el déficit estructural de la universidad pública colombiana, no para las próximas elecciones, sino para las futuras generaciones. Muchas gracias a todos.